¿Por qué me miras así? Mi corazón se lastima Yo solo quería hablarte, escucharte, sentir Que eres real Miro la lluvia caer Al pie de mi puerta Solo espero que alguien me ayude a romper Este hechizo de amor Y yo le diré Que siempre estás en mi mente Que te escapaste de un sueño Y te clavaste en el fondo de mi corazón Sé que no es realidad Así de repente Yo quisiera sentir en mis labios tu boca Hechicero de amor Y yo le diré Que siempre estás en mi mente Que te escapaste de un sueño Y te clavaste en el fondo de mi corazón Quisiera que seas tú ¿Quién vele mis sueños? Tus ojos hermosos Me han embrujado Y perdí la razón No quiero ya No quiero ya despertar A esta cruel soledad Solo tu sonrisa Para que yo vuelva Para que yo vuelva a soñar Para que yo vuelva a soñar otra vez Sé que siempre Que siempre estás en mi mente Que te escapaste de un sueño Y te clavaste en el fondo De mi corazón De mi corazón